Como Ronald Luna, oriundo de Santa Marta, fue identificado el hombre que falleció tras ser arrollado por una tractomula en la vereda Casa de Sin Juridición del Paso Cesar cuando se desplazaba en una motocicleta. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del conductor del tracto camión involucrado en el siniestro que luego del hecho se dio a la huida. Como Ronald Luna, fue identificado el hombre que murió arrollado por una tractomula en hechos registrados la mañana de este miércoles en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el corregimiento de Cuatro Vientos y el peaje de La Loma a la altura de la vereda Casa de Sin Juridición del Paso donde este motociclista murió aplastado por una tractomula cuyo conductor huyó del lugar aprovechando que aún no había aclarado el día. La víctima quedó totalmente desmembrada en la carretera, irreconocible y parte de los órganos expuestos ya que la pesada unidad le pasó por encima luego de colisionar con la moto en la que se trasladaba el hombre modelo boxer de placa WMQ-72C. Las autoridades indicaron que el conductor del pesado vehículo huyó del sitio mientras que el motociclista quedó muerto sobre el pavimento. Se conoció que la víctima fatal del siniestro era Samario de Nacimiento y residente en el barrio Villa del Carmen, esta capital. Se conoció también que Luna iba con destino a Santa Marta desde la ciudad de Valledupar. La Policía de Tránsito y Transporte inició las investigaciones del caso para identificar al responsable de este hecho ya que huyó sin ser precisado por las personas que transitaban por el lugar.